El miedo trabaja por la noche, cuando el demonio se apodera de ti, cuando te cae la incertidumbre y todas las noches así. El miedo trabaja por la noche, cuando el demonio se apodera de ti, cuando te cae la incertidumbre y todas las noches así. Tengo tu puño clavado a hierro candente en la cara, solo en tu respiro siento que el aire me falta. Quítate el miedo, hármate de valor, de ti yo lo vuelvo. Quítate el miedo, hármate de valor, de ti yo lo vuelvo. Quítate el miedo, hármate de valor, de ti yo lo vuelvo. Eso no es amor.